Hola, soy yo y este es mi canal Hola players, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video porque hoy les voy a enseñar a hacer un jacuzzi, literalmente Es un té muy rico que me gustó mucho porque, no sé, tiene un sabor muy delicioso Bueno, entonces yo quiero que ustedes lo hagan y lo vean aquí para hacer este riquisísimo té Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace Háganlo, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a iniciar Primero les voy a mostrar los ingredientes o lo que vamos a usar para este jacuzzi Como ustedes le quieran llamar, té jacuzzi, por decir así Bueno, una de las cosas que vamos a usar va a ser una taza En este caso a mí me gusta mucho esta leopardada que ven aquí Vamos a usar granadina Vamos a usar un refresco Preferiblemente que sea de manzana para que el sabor sea un poquito más manzanoso O por decir así, sí Igual vamos a usar un limón Limón Y dos tés que queramos En este caso yo voy a elegir un té negro Y un té de hierbabuena Bueno, y ahora sí, vamos a iniciar Para iniciar le vamos a echar agua a la tacita de té Hasta donde alcancemos Preferiblemente que sea hasta acá Bueno Lo siguiente será ponerle a la tacita Ponerle el limón Esto, que son los estos Y esto lo guardaremos al final Bueno, entonces vamos a agarrar nuestra taza Y vamos a exprimirle un poquito de limón Y ya que está el limón Le vamos a poner nuestros tecitos El de hierbabuena Y El de té negro Y así Nos quedaría Un minuto después Bueno, ahora sí Ya que está ahorita nuestro té así Lo que le vamos a hacer Va a ser ponerle Nuestro refresco Y para ponerle nuestro refresco Nada más le vamos a vertir así Nosotros lo que queramos ¿Por qué se llama jacuzzi? Porque después de un ratito El refresco va a actuar Y va a ser un poquito de espumita Y van a lanzar Como burbujitas Sí Y luego para endulzarlo Y ponerle un color más bonito Y enrojecido Le vamos a poner Le vamos a poner granadina Se abre Ya que está abierta Le vamos a poner la granadina Recuerden que tiene que ser poquita Porque si no se les vaya a pasar todo Y se van a echar a perder Bueno, no Y ya que está listo Ya lo podemos disfrutar Y ya vieron que tan fácil es hacer este tecito Y soy muy rico con La granadina Y soy aún más rico Por la... Por el limón Una pregunta ¿En este video no creen que tengo un ojo más grande que este? Mírenlo Bueno Y bueno Nos vemos en la próxima Dejen en los comentarios si lo hicieron Y si no No se preocupen Solo denle un like Y suscríbanse ¿Sí? ¡Vamos! Bueno Vamos a iniciar con Este... Vamos a iniciar con este jacuzzi Que está muy padre Y les voy a iniciar Les voy a enseñar Primero los ingredientes Bueno Y los ingredientes son Bueno Bueno ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!